¿Qué es la zona de Pino? La nueva recategorización del área natural protegida Nevado de Toluca Antes no se podía hacer este tipo de actividades porque con la declaratoria de Lázaro Cárdenas de Parque Nacional Nevado de Toluca Pues prácticamente las actividades pues eran nulas en esta parte de bosque Bueno pues aquí hay inquietudes por decir de otros pueblos porque de nosotros en sí inquietud de que el gobierno esté dando los apoyos Pero hay otros pueblos que manifiestan eso que supuestamente ya el gobierno vendió el nevado con todo el bosque Cuando vino era Obama que eso vino a comprarlo Pero por parte de nuestro pueblo no hay inquietudes de los trabajos El contrario es tan a gusto pues porque han visto también el cambio ellos que ha habido en el bosque Nos beneficiamos aquí en que el bosque está recuperando y que se han hecho obras en el pueblo Sí podemos en cierta forma si el predio lo solicita o lo requiere a Semarnat Pues cierto aprovechamiento de árboles Pero árboles pues enfermos, que estén plagados Que en cierta forma ya tengan algún daño físico y que su presencia ponga en riesgo al demás arbolado Y lo que no podemos hacer es obviamente cambios de uso de suelo, ampliar la frontera agrícola Aquí lo que podemos apreciar es un árbol de aproximadamente 60 centímetros de diámetro Que fue derribado por fenómenos naturales, en este caso el viento Ya con el permiso de Semarnat lo que se hizo aquí es extraer todo el fuste, el tronco Que pues se tuvo que darle alguna utilidad porque dejar los árboles tirados y dejarlos abandonados Pues implicaba mayor riesgo porque ya los árboles cuando están en esta condición Pues muchas veces llega el insecto descortezador, se desarrolla y pues es factible de que Una vez estando plagado el árbol que está tirado pues se pase a los demás árboles sanos Como ven hay varios grumos, quiere decir que el árbol está infestado ya de insecto descortezador En esta parte del bosque encontramos, como en todo el nevado también El desarrollo de una planta parásita, que la conocemos como muérdago Lo que va haciendo es la planta desarrollarse, dispersarse en el mismo árbol Y con el tiempo lo que va haciendo es matando al árbol poco a poco Es como un cáncer pues que tienen los pinos Con esta planta parásita y el descortezador pues hacen que el bosque del nevado Pues se vaya deteriorando La recategorización en parte de lo que yo entiendo y lo que he leído y escuchado Pues era necesaria porque el bosque estaba encaminado a hacer un bosque viejo Hacer un bosque enfermo, hacer un bosque que no se le daba manejo Pues si hay aprovechamientos que sean sustentables Sobre estas 17 mil hectáreas que según dicen van a ser desmontadas Y van a crear campos de golf y clubes de golf O construcciones pues que no son apropiadas dentro del bosque Entonces no va a haber tal situación Los mismos dueños de los predios están conscientes de que protegiendo el bosque Obtienen mayores beneficios que haciendo un cambio de uso de suelo del mismo bosque ¿A ustedes les gustaría vivir del bosque? Pues sí Porque ahora sí es un recurso que nos dejaron nuestros antepasados Y por decir aquí pues habría muchos proyectos que se pudieran hacer a lo mejor Pues ahí tenemos un cerro que se pensaba era una tirolesa O un centro respectivo O sea traer el turismo pues Y de eso mismo que hubiera más recursos para el pueblo Y pues que la gente dependiera más de ahí Y así hasta se le daría más importancia Y bueno Pues tener más vigilancia Y de esa manera Pues sí Poder Parar de tajo la tala Porque pues la plaga más fuerte que tenemos es eso La tala Esa es la plaga más fuerte Porque Pues hemos venido y hemos encontrado Gente que todos los problemas hemos tenido por hoy en un fin Y pues Si le digo Si a quien no le gustaría vivir del bosque De esos recursos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!